hola bienvenidos a cómo tejer esta vez les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este gorro a máquina pareda de un año lana industrial doblando en tres sacar las agujas delante 50 por 50 o 100 puntos enhebrar tensión 7 y y y y es la fila 12 poner en H sacar las agujas delante aquí son 33 agujas tejer poner el marcador en descanso sacar agujas 11 agujas sacar la aguja delante una aguja de este lado también una aguja y así vamos sacando 10 agujas aquí quedan dos agujas ahora poner las agujas en la línea de aquí deben quedar once agujas tejer sacar las agujas delante y aquí son veintidós agujas sacar aguja de la línea de ambos dos y aquí otro una aguja y quedan dos agujas ahí o dos puntos ahora poner en la línea de este lado y tejer esta primera parte son doce filas más una fila y ya son trece filas cambiar a n y tejer con otro color de lana tejer recto es la fila veintitrés es la fila veinticuatro poner en h sacar a las agujas delante y aquí quedan veintitrés agujas debemos poner en descanso en el marcador sacar las agujas delante dejando dos puntos y ahora tejer vamos a agregar una aguja aquí también poner en la línea de y 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 aquí quedan once agujas y en el centro son veintidós agujas ahora poner en la línea de y aquí deben quedar veintiún agujas bajar la palanca y y y ahora sacar delante las agujas quedando aquí dos agujas tejer nuevamente aumentando aumentando así y 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 ya y y en el centro son veintidós agujas ahora ponemos en la línea de todas las agujas son once agujas Es la fila veinticinco, tejer recto. Es la fila treinta y ocho, ahora doblar. Y ahora doblar. Poner el contador en cero. Tejer recto. Es la fila cuarenta y ocho. Vamos a bajar con otro color. Ahora vamos a tomar los puntos reduciendo. Este es uno y aquí tomamos dos puntos ya para uno. Esto es uno y esto dos puntos en uno. Así. Así. Ahí son treinta y cuatro por treinta y cuatro o sesenta y ocho puntos. Está en la fila cuarenta y ocho. Tejer recto. Es la fila sesenta y seis. Poner en tensión diez, tejer una fila y bajar con lana auxiliar. Ahí tenemos el gozo. El gozo. Del centro de aquí tomar cuatro puntos. De este lado. Ahí son cuatro puntos. Vamos poner el contador en cero y tejer en tensión siete. Son sesenta filas. Poner en tensión diez. Tejer una fila. Poner en tensión diez. De esta einem é fences Shakespeare. Tejeró que pagueja la fila y arrasa dentro. Tejeró que pagueja la fila. Aquí tenemos ya los dos lados, ahora en esta parte. Aquí es asegurar los puntos, después ya costurar con aguja. Y aquí ponemos. Ahí tenemos uno y el otro de este otro extremo. Tomamos de ambos extremos y esto aseguramos con el otro al medio. Y ahí tenemos el goso. Esto ya es para la edad de un año. En el anterior video ya hicimos para recién nacido.